Bienvenidos un día más al canal, yo soy Jessica de Colorando Estrellas y hoy tenemos un unboxing lleno de rotuladores. ¡Empezamos! Realmente este vídeo os lo empecé a grabar hace como un mes, más o menos, y os lo quería subir nada más me mandaron la caja de la nueva gama de Big Intensity con un montón de productos que vais a ver, unos rotuladores la verdad que bastante interesantes, pero cuando lo fui a pasar al ordenador la tarjeta SD falló, cosas que pasan y por más que he intentado que esa tarjeta vuelva a funcionar, está demasiado dañada y todo lo que había en ella lo he perdido con mucha pena. Entre ellos el vídeo del unboxing de Big Intensity que por sí, como veréis, algunos rotuladores, unos cuantos ya los había probado con vosotros, pues bueno, viendo que ya funcionaban y demás. Entonces vamos a hacer como si no hubiese pasado nada, voy a abrir la caja con vosotros, algún producto ya está abierto obviamente porque lo rompí en ese momento, pero vamos a intentar hacer como si fuera desde el principio. Esta es la caja en la que venían los productos, que bueno, pues como veis son tipo mandalas y podemos también dibujarlos. Aquí tenemos la marca de Big y la verdad que me sorprendió muchísimo toda la gama que han sacado. Mirad, os voy a hacer así rápidamente para que veáis todo lo que vamos a mirar, que hay más por aquí abajo, más, un montón. Entonces vamos a ver cuáles son las características de los rotuladores, los vamos a probar en ese bullet journal que estoy apartando para hacer diferentes pruebas con los materiales que me mandan y veremos las puntas, son puntas pincel permanentes, bueno, un poquito de todo. Así que vamos con los primeros, que son estos de aquí, que además es el que está, como veis, bien abierto, porque era cartón. Estos son los Big Intensity, si no me equivoco, vamos a ver si nos pone atrás, porque ahí ya no aparece. De 0,4 milímetros, eso es, o sea, los finos, finos. Y tenemos estos tonos de aquí, que son bastante potentes. Así que voy a coger este estuche y lo vamos a probar en el bullet journal que estoy apartando, este bullet journal de Tiger, que realmente las hojas no son de gran calidad, pero si aquí los bolígrafos, rotuladores o diferentes materiales funcionan bastante bien en productos o bullet journals con más calidad, no vamos a tener ningún tipo de problema. Así que lo he reservado para hacer todas estas pruebas. Vamos allá. Estos son los Big Intensity de 0,4 milímetros con ocho colores, el estuche que hemos mandado, bastante vivos. Vamos a verlos ahora. Y obviamente pues son con una punta muy firma. Vamos a coger este, por ejemplo. Ahí veis que en el centro pone Big Intensity, después tiene un pequeño dibujo en la parte final. Los tapones vienen con el tono y es una punta de 0,4 milímetros. Muy, muy fina. Está muy bien pues para hacer dibujos o para hacer detalles más pequeños, incluso escribir con ellos. Vamos a poner aquí primero de qué rotulador se trata para saber las pruebas que estamos haciendo. Y en esta zona de aquí, si os fijáis, nos pone el tono al que hace referencia. En este es Black, aquí nos pone Blue, ¿Veis? Justo aquí. Música Estos serían los tonos de los Big Intensity de 0,4 milímetros. De punta fina, 0,4 milímetros. Y como veis, aunque son punta fina, son unos tonos muy potentes. La verdad que funcionan muy bien. Incluso el más claro se puede leer, ¿Veis ahí? Que normalmente este tipo de tonos más claros y en trazos finos suele costar leerlos. Pero la verdad es que las primeras sensaciones han sido muy buenas con los productos de esta nueva gama de Big Intensity. En principio, tanto ahora que los he vuelto a probar como la primera vez que los probé, la sensación fue buena. Para que los veáis incluso a más distancia. Un trazo muy fino, pero los colores funcionan muy bien. Y no traspasan en absoluto nada. Ahí lo podéis ver. Bueno, vamos a ir por el siguiente producto. Y lo siguiente que voy a coger van a ser estos de aquí. Que son los Big Intensity, que vienen 12. Y en esta ocasión creo que son de 0,8 si no me equivoco. Eso es 0,8 milímetros de grosor. Serían el doble de grosor que los que acabamos de probar. Y creo que los colores son muy parecidos, pero habrá cuatro tonos más. Así que nada, vamos a probar qué tal el trazo. Y si los colores siguen funcionando igual de bien. Y os enseño este set de rotuladores Big. Que como veis, aunque estaba ya abierto, al venir en este tipo de set más estuche, pues es más fácil guardar también. Yo lo suelo guardar así para no perder las colecciones. Y lo podemos tener un poquito más recogido. Vamos a ver, creo que lo tengo todo igual como estaba en su día. Eso es 0,8. Punta media. No traspasan la mayoría de papeles. Y colores vivos. Si lo podéis leer bien, nos pone Big Intensity. Y en esta ocasión nos pone Medium. En el anterior nos ponía Fine, Fino. Y ahora pues sería el tamaño mediano. Ahí veis la diferencia de la punta. Y el resto es igual. Es un rotulador que no pesa nada, la verdad. Muy cómodo para llevar en el estuche. Porque nos entra la verdad que gran cantidad de tonos. Porque son muy finos y encima no pesan nada. Bueno, creo que a primera vista ya podemos ver la diferencia con el trazo de los Big que hemos utilizado anteriormente. Y en esta ocasión le voy a añadir otra columna, ya que son un poquito más gruesos para rellenar. Voy a probar a hacer un poquito de trazo junto. A ver qué tal, porque en estas ocasiones es cuando más suele pasar a la otra hoja. Entonces, bueno, vamos a añadirle ese trazo. Y vamos con el siguiente tono, que sería el negro. Que la verdad que pinta muy, pero que muy bien. Quiero hacer un momento un parón a este tono. Mirad, qué bonito. Ya sabéis que me encanta. Pero es que hasta el pacallino, porque es muy sencillo, pero no sé. Me gusta, me gusta. Vamos a ver qué tal pinta. Es un tono, la verdad, que muy bonito. Por lo menos a mí me gusta mucho. Vamos con los claros. Creo que este se repetía. Eso es. Este es el claro, el light green que hemos visto anteriormente. Y aquí tendríamos lo que sería la lista de los 12 rotuladores Big Intensity. Tamaño mediano de 0,8 milímetros. Y bueno, pues como podéis ver, la verdad es que los colores son una pasada. Creo que funcionan súper bien. Son muy potentes todos. Desliza muy bien la punta. Es muy cómoda. Son rotuladores que no pesan nada. Y comparándolo con los anteriores, ahora vemos sobre todo la diferencia de trazo. Pero mirad que aquí, por ejemplo, he apretado bastante. Que es donde he hecho estos trazos. Juntando a veces un trazo sobre otro. Y siendo este papel, funciona la verdad que muy bien. Así que nosotros no vamos a tener ningún problema. Mira, estos de aquí quedan los subrayadores metalizados. Que bueno, así que aquí los subrayadores suelen sacar mucha tinta. Para que veáis que en algunos sí que pasa mucho más. Pero con estos Big es una maravilla. Así que aquí tendríamos los Big Intensity Medium. 0,8 milímetros. Me parecen muy versátiles y muy cómodos. Vamos a ir a por otro estuche. Estos los voy a dejar así guardados. Hay mucha gente que me pregunta cómo guardo los rotuladores para que me duren más. Y en principio, como veis, yo los dejaría estos en este caso en el estuche. Los guardo en horizontal y de esta manera la tinta no se seca tan rápido. Los pequeñitos, los 0,4 como era de cartón. Pues estos sí que los meteré a un estuche pequeño. Y los guardaré así al lado, pero también en horizontal. Cogemos la caja otra vez y vamos a seguir cogiendo rotuladores para probar. Quiero ir con un poco de orden. Porque por aquí hay como una gama diferente. Eso es. Que son más gruesos. Entonces primero quiero terminar con los finos. Voy a sacar estos de aquí. Que además me... Sí, eso es. Estos además también los probé en el vídeo anterior. Son con puntapincel. No me acuerdo si eran acuadelables o no. Puede que sí. Pero aquí tendríamos pues rotuladores un poco que podemos utilizar más en nuestros brush lettering. Doble punta. Así que vamos a verlos con detenimiento y a probarlos bien. Antes de empezar os enseño en el estuche en el que vienen. Son 12 tonos diferentes y como veis tienen doble punta. La punta de arriba donde viene este tapón más grande sería la punta pincel flexible. Y la punta de abajo es una punta normal de... Vamos a ver qué grosor si nos pone por aquí atrás. En principio no veo el grosor pero puede que sea de un milímetro. Porque muchas veces suelen ser de un milímetro cuando vienen así dobles. Ahora veremos. Tenemos aquí 0,8 y podremos comparar sin problema. Vamos a abrir el estuche y iremos sacando todos los tonos. Aunque parezca mentira realmente los probé. Pero como tengo costumbre de guardarlos bien en su estuche a poder ser. Pues parecen que están sin estrenar. En esta ocasión el formato del rotulador es bastante simple. Me refiero a que en esta zona no hay ningún dibujo extra. Nos pone ahí Big. Y después no aparece ningún nombre, ningún color como los anteriores. Tenemos lo que son dos puntas. Esta aquí sería la que tiene la punta flexible pincel. Y aquí tendríamos la punta más básica de rotulador que puede que sea de un milímetro más o menos. Vamos a abrir los tapones para ver el tamaño de la punta. Es una punta bastante hermosa. Recuerda un poquito a los Lira. También a los Tombow que son duales. Y así vienen con este tipo de punta. Una más de rotulador. Bueno, me estoy manchando. Y esta de aquí que es alargada pero es bastante fina. A lo mejor es más fina que la anterior. Bueno, ahora saldremos de dudas. Creo que los tapones, vamos a ver, eso es. Esto es genial cuando son duos, ¿veis? Que se puedan colocar en el otro tapón también. Y así no los perdemos por la mesa ni salen rodando ni nada de esas cosas. Para el título voy a usar el negro otra vez. Pero de la jama que nos toca. Y voy a ir mezclando en algunas letras con la punta flexible. Y en otras con la punta que tenemos atrás. Y aquí como veis también este tapón se puede colocar. En el tapón pequeño sin problema. La verdad que la primera impresión es bastante buena. La punta es bastante flexible. Pensaba que sería más dura. No la recordaba tampoco porque solo la había usado una vez. Sí que las sensaciones fueron buenas. Pero no me acordaba si era más firme o menos de lo que ahora me ha parecido. Y de momento muy bien. Bueno, vamos a ir con los trazos. Bueno, vamos a ir con los trazos. Y así es como serían los tonos de los Brass Pen de Dic. Siguen siendo súper potentes en la línea de toda la gama Intensity. Una maravilla. Me gusta mucho la punta. Es bastante flexible. Siempre con este tipo de puntas tenemos que ver a lo largo del tiempo qué tal funcionan. Pero tengo ganas de usarlos en proyectos. Así que probablemente veréis algún lettering o diferentes cosas que voy a hacer con ellos. O portada de bullet. Ya ven un poquito qué es lo que hago. Pero sí que los voy a usar. Me están gustando mucho. Y es que además mirad qué colores están vivos. Este sería el trazo que nos da la punta pincel. Y aquí un poquito la otra punta rotulador. Que yo creo que es un poquito más fina que la anterior. Así que a lo mejor anda en un 0,7, 0,6, 0,7. Por ahí. Es bastante firme. Y bueno, también funciona genial. Mirad. Esta zona de aquí lo he hecho con nuestra punta rotulador. Vamos a ver si los colores han traspasado mucho o no. Y como veis, muy poquito. Lo que más podría ser en esta zona. Que es donde he hecho algunos trazos encima de otros. Pero están funcionando súper, súper bien. Así que genial. Porque fijaros los colores tan potentes que son. Estoy deseando utilizar todos estos rotuladores. La verdad que en mi bullet journal favorito. Que no sé si sabéis cuál es. Pero por ahí en alguno de los vídeos lo tenéis de hace poco. Así que creo que lo pongo además en el título. O si no os lo dejaré por aquí. Echar un ojo. Porque yo creo que puedo hacer cosas muy chulas. Nos quedan todavía bastantes. Todos estos gorditos los voy a dejar para después. Pero sé que tengo por aquí una caja bastante larga. Que son los que quiero probar ahora. Bueno, se nos cae todo. Esta caja de aquí es la que venía atrás del todo. Que se me ha caído por ahí unas cuantas cosas al abrir la caja. Y bueno, son 24 tonos diferentes. Me recuerda mucho a los Edding de siempre. Yo creo que andarán también por ese grosor. Y lo que nos dice todo el rato. Pues colores super vivos. Que funcionan muy bien. Y estos son perfectos también para colorear. Al final o para títulos. Yo también los uso mucho. Porque el grosor me parece que da mucho juego. Pues nada, vamos a probarlos. Os voy a enseñar un poquito primero los rotuladores. Como son. Aquí tendríamos los 24 tonos. Os voy a poner aquí al lado. Creo que van a salir corriendo algunos. Y bueno, vamos a coger este de aquí por ejemplo. Respecto al packaging. Un poquito el cuerpo del rotulador. Son bastante parecidos a los anteriores. No hay dibujo en esta zona. Simplemente nos pone big. Y creo que no hay enumeración. Ni nada de eso. Así que directamente probaremos. Bueno, pues lo que son contratos. No voy a poner nombres. Y listo. Tienen una sola punta. Y ahí veis la punta. Que en esta ocasión es más corta. Que la que acabamos de probar aquí. Es un poquito más corta. Y como más gordita. Y bueno, en principio. No son rotuladores que tengan mucho misterio. Pesan poco. Vienen un montón de colores. Muy cómodos para transportar. Para meter en un estuche. Tener un montón de tonos. Así que vamos a ver. Si seguimos yo creo en la línea. De los tonos que nos está dando esta gama. Y que tal deslizan en el papel. Voy a probar en esta ocasión aquí. Tal vez como son 24. Haga dos. Dos columnas. O dos papeles diferentes. Vaya a usar. Vamos a coger el negro. Como siempre. Vamos a coger el negro. 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 Bueno pues ya tendríamos todos los tonos Los 24 tonos del set Big Intensity Que es una punta más suave Que la anterior Que esta de aquí Es un poquito más suave Y aunque a veces Veamos lo que es en el capucho Os voy a enseñar por ejemplo Estos dos tonos Vosotros veis estos dos tonos y decís Pues se parecen bastante A lo mejor no hay una gran diferencia de tono Pero luego si que se diferencia Porque estos dos tonos serían Estos de aquí Serían estos de aquí respectivamente De acuerdo, el clarito es más el de arriba Y el que es más fucsia es el de abajo Y como veis se diferencian perfectamente Son dos tonos muy diferentes Aunque aquí nos pueden parecer muy parecidos Y en general los únicos que yo creo que más se pueden parecer Los marrones Pero ya vemos que este es más cálido Y este de aquí tiene más amarillo Así que también hay diferencia entre ellos Y en general El resto de tonos Todos se diferencian muy bien Aquí tendríamos realmente la gama más cálida Y aquí un poco más fría Con los verdes, azules Y el negro y el gris Y aquí tenemos también arriba El todo un morado bastante intenso Y oscuro Y después aquí este color carne Que aún y todo fijaros En el trazo se sigue viendo Así que la verdad que sigo Con unas sensaciones muy buenas Me parecen unos rotuladores muy versátiles Todos estos luego los cogemos Los metemos en un estuche Y vamos, no ocupan nada Colores muy intensos Y deslizan muy bien Lo dicho Desliza mejor Que lo que es la punta rotulador Que esta es un poquito como más firme Del Dual Brass Porque al final son diferentes puntas Además yo creo que es un poquito más gruesa también Y bueno, para rellenar mandalas y así De momento yo creo que me quedaría Con estos de aquí, creo Que al final luego Estos también iban muy bien Los 0,8